¿Cuándo una sucesión es convergente? ¿Cuándo es menor de 1? No. ¿Cuándo es menor de 1? No. Una sucesión es convergente si el límite, cuando n tiende a infinito, aquí ponemos a n es igual a un número. ¿Vale? Bueno, entonces la sucesión n cuadrado no es convergente, porque esto tiende a infinito. Sin embargo, la sucesión 1 partido n sí es convergente, porque esto tiende a un número que es 0. Y la sucesión, 3n cuadrado menos 4n más 5 partido 1 menos n cuadrado es convergente o divergente. Y es divergente. A menos 3 es un número, por lo tanto, una sucesión convergente. Y es divergente si el límite da infinito. Aquí os pone una cosa muy bonita que es el valor azul. ¿Sabéis lo que es el valor azul? Un momentillo que estoy en divergente. Entonces cuando da infinito es divergente y cuando da números es convergente. Por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito es divergente porque el límite da más infinito. ¿Puede ser más o menos infinito? Si, por eso te pone aquí lo del valor absoluto. Es lo mismo que si pusieras, quita la valor absoluto y queda menos. Si damos menos infinito es divergente. Lo mismo que la de menos n es menos infinito y es divergente. Es lo mismo, más y menos infinito, mientras sea infinito es divergente. Y hay una sucesión que ponen aquí de ejemplo, que es muy curiosa, que es la sucesión menos 1 elevado a n por n. Esta sucesión es divergente. ¿Por qué? Vale, si n vale 0 me da menos. Si n vale 1 me da menos 1. Si n vale 2 me da 2. Si n vale 3 me da menos 3. Si n vale 3 me da menos 3. 4 menos 4 etc. Fijaros que no tiene infinito pero es divergente. No queda 2. Si yo sustituyo menos 1 elevado a 2 es 1 por 2. Entonces, no tiene infinito pero es divergente. Es decir, no tiende al mismo número. Porque por un lado es positiva y por otro es negativa. Es una cosa así rara. No converge a un número. Si, entonces al final dentro llegará a infinito y infinito. Si, o sea, tiende a la vea a infinito y infinito. El problema no es que tiende a más infinito a más infinito. El problema es que tiende a la vea a los 2. No puede tender. Tiene un punto 4 menos 4. Pues porque me quiere, mañana no me quiere. O me quiere o no me quiere. O me quiere no o me quiere menos. Entonces, pero y por qué. El menos 1 sí, porque es menos 1 elevado a 1 es menos 1 por 1 menos 1. Y el 2, menos 1 elevado a 2 que es 1? Es 1. Menos 1 por menos 1. Y menos 1 elevado a 4 que es 2. Menos 1 elevado a 4 es 1. Ah, coño, es que un número elevado a E. Claro, que depende de que es par y un par te da menos o más. ¿Y esa regla por qué es así, tío? ¿El qué? ¿El que la ha definido? Porque el que la ha definido la va a la gana. ¿Pero por qué los pares son positivos? Porque el que la ha definido y yo no me gustara. Por ejemplo, menos uno elevado a tres, ¿por qué es menos uno? Porque dice que los impares son negativos. Cuando son pares, cuando hay dos, cada menos se te simplifica con el menos y la positivo. Pero cuando es impar, siempre hay un menos uno que te sobra. Porque uno se pone positivo, uno se pone positivo y pone negativo. Ah, venga, vamos. ¿Qué te pasa? Yo estoy lento y yo.